bien comienzo sacudanse su estado de catatonia por favor pues todo esto es bien asqueroso doctor y parece que son escritos por el mismo lucifer dice verón verónica y comparto tu comentario que me dan ganas de cachetearlo no, a mí me dan ganas de llorar es que no no se puede creer no se puede creer profesor ya no tengo palabras no hay palabras para describir eso lo peor que conocemos es a satanás pues lo referente a él es satánico no encuentro otra palabra o sea de verdad ya o sea ya más que obvio yo creo que Dios tiene que intervenir con su purificación porque con su juicio final doctor pues están este es la única forma bueno la buena noticia que les tenía reservada es que la gran mayoría de los padres sinodales rechazaron la propuesta si no pero ya ve que no no logró convencer a más de 10 personas profesor pero los que votaron a favor de su propuesta no llegan ni al punto 4 ni al 4% perdón 10 de 400 cuánto sería el 4% no pues fueron menos del 4% los que estuvieron de acuerdo y los otros lo batearon redondito pero lo terrible es de quién viene la la propuesta y no fue removido ni no ha sido removido y va a ser nombrado cardenal exactamente ya va a tener más poder y a ver ahí va a ser lo que él diga y los sacerdotes obedecer bueno o sea eso no da tranquilidad a mí no pues no sin embargo no deja de ser alentador que los padres sinodales en su inmensa mayoría lo hayan rechazado pero aún así va a ser nombrado cardenal ahí está lo que a mí me funden las neuronas en vez de un jalón de orejas y vete para tu casa y te reduzco al estado laical si no te retractas de tus declaraciones no nombra cardenal como si se premiaron o se tratara no sé por qué lo hace el papá no lo sé no me atrevo ni a imaginarlo por qué si no 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 se da no pues no no pero como que siento que le como todo mazón efecto humedad poco a poquito poco a poquito no tienen prisa igual que en tierra suelta la humedad penetra así te metes tú poquito a poco masonería sí o sea no no hacen las cosas así en lo grande porque pues más escándalo pero pues ya teniéndolo cardenal así van poniendo poco a poco pero quién tiene un perrito ahí es un micrófono quién tiene un perrito por ahí creo que ya lo silencie qué ocurrencias bueno este Alejandro por favor tu comentario tu pregunta tu aportación pues como se dice campechanamente en otra raya más al tigre entonces este pues desgraciadamente esto confirma lo que yo he estado conociendo y advirtiendo y en un principio pues era muy difícil poder avanzar un poco en esta denuncia del horror que está sucediendo en la iglesia católica que básicamente de seguir avanzando y proceder pues es la demolición absoluta de la iglesia por lo menos este desde el punto de vista de la la jerarquía no de la iglesia que es realmente los seguidores y no del cuerpo místico de cristo sino de la iglesia dicente de la iglesia magisterial exacto sí porque la iglesia pues uno también a veces no lo conoce hasta un tiempo después que la iglesia no es el templo la iglesia es el cuerpo místico o sea son las personas o seríamos las personas entonces pues por sobras los conoceréis la mafia de San Galo la primavera cristiana promovida por los demócratas por John Podesta y Clinton y demás gente pues se está haciendo hiper palpable hoy vi precisamente un análisis muy importante existe un editor de una revista americana que se llama The New American el nuevo americano esta es la revista oficial de la John Birch Society la sociedad de John Birch es una de las sociedades tradicionalistas de más alcurnia en Norteamérica en Estados Unidos y él es el editor principal él es católico y lo entrevista un protestante que es muy prominente en medios se llama Brandon House y pues suelta toda la sopa también dice pues esto ya lo veníamos venir ya sabíamos que esto que esto viene y explica muy a fondo el tema del sínodo de la sinodalidad que es un un neologismo que creó se creó ahí en el Vaticano básicamente para darle avenida y entrada directa a todo lo que no es católico o sea lo que te está diciendo el sínodo de la sinodalidad es que tú tienes que con las famosas palabritas que son las mismas de toda la agenda mundialista y globalista que es la inclusión la tolerancia y la otra que no me acuerdo este son las mismas que usa el Vaticano es exactamente la misma plataforma entonces qué curioso que la misma plataforma política que está avanzando por un lado la iglesia este de estas jerarquías la lleva simultáneamente como todo el planeta igual que es está muy hábilmente manejado para aparentar buenismo en todos los sentidos pero en el fondo es satanismo puro porque el LGTB es básicamente la doctrina oficial del satanismo porque satán es un ser híbrido es un ser que odia al hombre de la humanidad y todo lo que pueda generar creaciones y el LGTB es exactamente el núcleo para anular que la vida se pueda procrear en la tierra a menos de que sucedan estos famosos propuestas de injertarles matrices a los hombres y cada vez situaciones más aborrecibles esto es ya de ya es una locura y ya no ya no ya se tiene que denunciar como lo estás haciendo magníficamente y no podemos ser cómplices de esta patraña que nos están queriendo este demoler a la iglesia de sus cimientos claro pero es que no dice Héctor Rosales una verdad de apeso no creo que en las uniones homosexuales se haga presente Cristo obviamente es imposible es un pecado contra la naturaleza es un pecado contra la obra de Dios varón y mujer nos creó claro más bien ahí está Lucifer ¿no doctor? casi nada aplaudiendo e incitando pero apareciendo como ángel de luz y verdad profesor sí verón no sé qué santo no recuerdo bien que comentó que ni siquiera en esas que ni siquiera satanás tolera esas uniones que se va no sé dónde lo leí que un santo que decía eso bueno por ejemplo en las relaciones de fornicación y adulterio si estaba satanás ahí en medio de ellos dos de hombre y mujer pero que en las uniones homosexuales es tan repugnante que ni satanás los toleraba y que se iba no no creo que algún santo haya dicho eso y lo dijo sería un santo muy santo tal vez pero muy ignorante el mal el mal el maligno no se tapa las narices ante ningún mal ni le da la espalda al contrario lo disfruta está en su esencia misma en su acto de rebelión lo provoca si se presente ahí pero que asco entonces el satanás es un asco no no o sea no no hay que olvidar la de ese santo si es que lo llegó a decir bueno voy a investigar bien investigalo como alegoría te lo aceptaría ajá como alegoría literaria pero no como una verdad teológica el demonio no le hace el fuchi a ningún tipo de mal por antinatural que sea él lo provoca los promueve si eso si no nos explicó usted que ellos no no sienten ese deseo porque no son no son no tienen sensibilidad pero que si lo lo estimulan ¿no? eso no sabía usted explicar el demonio no tiene sensibilidad corporal porque es un espíritu puro pero las potencias del alma las potencias de su especie son muy superiores a las de un humano sí claro nos había usted explicado eso sí bien pues gracias Alex por tu participación no y perdón ¿qué va a pasar con la población católica que disminuye aceleradamente en el mundo ante estas medidas o sea el chiste no es como Lutero crear un nuevo barco sino limpiar el barco sí cierto pues tenemos que como dice sabientísimamente creo que lo dijo Benedicto 16 la iglesia va a perseverar hasta el final de los tiempos aunque lleguemos a ser otra vez solamente 12 textualmente así lo dijo muy bien también profesor este dice bueno no me acuerdo también de qué santo que los grupos de oración van a ser muy poquitos pero que son los que van a sostener la iglesia que ya no lo van a sostener los sacerdotes ni los obispos sino los pequeños grupos de oración sí una de las cosas que le podríamos cuestionar a Radcliffe dice Edco Rosales es y cómo cómo sabe usted que Cristo se hace presente en el acto homosexual evidentemente está en la mente paranoica esquizofrénica de ese señor o en la mente retorcida y perversa yo no sé que sea si está más loco o si está más perverso pero suelen juntarse la locura y la maldad como en este caso siento que ya la parucía se nos va a llegar que nos va a tocar a nosotros parece que sí ¿verdad? no hay otra forma de remediar todo esto hay un hay un detalle Ricardo sí hay un detalle en caso de que haya un abuso de que uno de los dos participantes haya sido forzado y esté siendo abusado en ese caso si Dios está presente pero acompañando al que sufre hay que recordarlo pero eso no es un acto homosexual es un estupro o una violación puede usted llamarlo como quiera en ese caso en ese momento está Dios con el que está siendo abusado y con el que sufre pero es un punto de que yo quería aclarar segundo segundo este no hay excusa para el para el acto homosexual consentido por ambas partes bajo ningún ninguna este ninguna excepción bajo ya sea ya sea hombre hombre mujer mujer este ese sí es un hecho sin embargo no hay que olvidar que Dios quiere la conversión de todos y que al final de cuentas todos somos pecadores entonces hay que denunciar el hecho hay que ser muy firmes con el hecho pero no hay que dejar de pedir a Dios por su conversión de los pecadores por la conversión de los pecadores obviamente sí totalmente de acuerdo entonces ese es ese es el otro digo hay por lo que sabemos solamente no podemos rezar por unas personas que son por aquellas que ya son aliados absolutos del maligno y no es que no pida o sea no podemos pedir por ellas específico tenemos que incluirlos por la conversión de los pecadores eso es algo que he estado leyendo segundo eso que dijo no sé quién de que de que a los demonios les da asco el acto homosexual me lo han dicho ya dos o tres personas que lo dije que lo han dicho varios santos y voy a explicar el motivo no lo tomo yo no los puedo yo afirmar que es cierto o falso simplemente voy a comentar la explicación que a mí me dieron porque yo también inquirí oye pues según yo el demonio está en todos siempre se se presenta en todos los todos los momentos donde se hace el mal donde se comete el mal y me dice me dice esta persona que estos santos decían porque no es uno son dos o tres que lo que sucede es que los ángeles al final de cuentas son espíritus puros bueno impuros quizá pero es puro espíritu por decirlo así de alguna forma y el les da asco ver el nivel de degradación al que lleva llega el ser humano pero el asco es un movimiento corporal o sea no es un movimiento es la repulsión el mal el demonio no puede experimentar antipatía por el mal es absurdo de hecho el demonio no no siente placer por por el por el mal que comete o por el mal que hace cometer a ver aclaración Ricardo el demonio ve colmada su voluntad de maldad en el pecado humano sí y en algún lugar ya lo en el varios exorcismos ha dicho de que el enemigo así le llama a dios de que el enemigo les ha quitado inclusive la satisfacción de ver colmada su voluntad o sea simplemente ellos no pueden sentirse satisfechos pero acuérdate que no es que dios se las haya quitado es que ellos la perdieron bueno voy de acuerdo con usted pero al final de cuentas porque ellos dicen más bien lo que ellos dicen es él nos niega aún la satisfacción este de ver cumplida nuestra voluntad yo dudo mucho que esos santos existan ojalá alguien se diera la tarea de localizarlos porque la verdad yo no me voy a poner a buscar una aguja en un pajar porque dudo que una persona santa pueda incurrir en semejante galimatías teológico es una contradicción absoluta contra la esencia misma del demonio y su voluntad de adhesión al mal de rechazo a dios por no haber podido ser dios es el homicida desde el principio el homicida desde el principio es el que se niega a la vida en el acto homosexual se garantiza la no vida exacto estoy totalmente de acuerdo entonces él tiene que aplaudir porque en el acto homosexual se hace imposible la concepción y lo que más odia el demonio es la vida humana porque es un probable heredero del cielo de hecho hay un demonio que se llama asmodeo que es el que está en la lujuria así es el asmodeo famoso de hecho que el demonio de la lujuria se llama asmodeo asmodeo hay otro que es astarot hay otro que es belsebú si los demonios son multitud y la biblia reconoce algunos nombres y los exorcistas reconocen otros pero ya por la larga práctica y por la el contacto directo con el maligno al cual tienen el privilegio de expulsar el nombre de cristo claro bien gracias richard rodrigo adelante buenas noches buenas rodrigo buenas noches a todos gracias por el tema en alguna parte me alegra mucho en alguna parte de la aportación de usted dijo que bueno citaba al señor ratcliffe que la homosexualidad es eucarística y vulnerable a mí me parece que algunas personas de la parte jerárquica de la iglesia vendidas al demonio utilizan su inteligencia para justificar su perversión cierto entonces cristo se consagró en cuerpo y alma a la misión salvífica ajá y parece ser que como no se casó utilizan esa pues esa consagración de cristo como si fuera este promoción de la homosexualidad cuando en realidad cristo es es el esposo de la iglesia así es habría que buscar más bien los pronunciamientos del magisterio respecto de esta materia pero la la biblia la sagrada escritura ya nos nos ha compartido usted algunas citas insustituibles para nuestro criterio ok y respecto de lo que dicen algunos santos que no se identifica quiénes son no 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 tengo la menor idea de quiénes pudieran ser pero yo no creo que los encontremos yo este considero que no también no tiene caso invertirle tiempo en eso porque los demonios son conciencia exactamente los demonios son conciencia muy bien su placer no es santo su placer es amargo entonces sienten placer ante el pecado pero es un placer pues amargo podemos utilizar otro sinónimo es mi mi reflexión el demonio está adherido a la amargura observen por favor la foto del flyer observen la el rostro del sacerdote Timothy Radcliffe es el rostro de la amargura observenlo por favor en la invitación que envía a todos no está contento no está sonriendo no está deprimido está amargo su expresión es amargura en fin alguien más participaciones ¿quién acaba de hablar ahorita doctor? no te escuché ¿quién nos habló ahorita que que se expresó también Rodrigo Hernández Santana aquí está mira a tu izquierda hasta arriba pero a mi izquierda el profesor donde está mi cursor bailando aquí está Rodrigo Hernández Santana acaba de poner su imagen buenas noches hermana Cristina gracias me da gusto que seas profesor porque puedes transmitir mucho este mensaje a muchas personas profesor respecto del aborto yo les digo a los jóvenes por favor ustedes son agentes de vida no no se dejen manipular así es muy bien muy bueno tu reconocimiento Cristi a la brillante exposición de Rodrigo bien alguna pregunta un favor doctor nos podría mandar cuando nos mande este programa de hoy completo con todos si voy a mandarles el artículo que les leí expliqué y el video que se grabó sobre el tema y la participación de ustedes también los comentarios son tres los envíos el artículo original el video de mi exposición y este video que ahorita se está grabando con sus participaciones gracias con mucho gusto alguien más todavía no quedan unos minutillos profesor yo si oliva pues yo mi participación no les no le pude poner atención porque tengo visita acá pero nada más quiero comentar esa consagración a la santísima virgen maría que promueve mucho este los heraldos católicos este son acá de me parece que de Bolivia por acá y heraldos del evangelio ah perfecto gracias gracias yo creo que esa es una muy buena opción en estos tiempos explican tienen varias oraciones cada día lecturas de la biblia la imitación de jesucristo están esas lecturas y luego viene la lectura del libro de san luis maría de montfort y yo realmente se lo recomiendo sé que esto no es que lo obligue la iglesia y ellos aclaran perfectamente que es algo voluntario hacer esta consagración que si el día de mañana alguien por algún error dijera no yo no quiero seguir consagrado a la virgen maría no pasa nada que claro cuántos santos yo me atrevería a decir que no hay ningún santo que no se haya encomendado a la virgen maría de hecho muchos de los papas más famosos han tenido como lema en latín el siguiente ad jesum per maría a jesús por maría y pues totus tus lo tuvo san juan pablo segundo lo tenía en singular aprecio de hecho si mal no recuerdo fue una medalla de la virgen la que él traía que desvió la bala que lo hubiera podido matar correcto y entonces ahorita haciendo de una vez la promoción completa se comenzó la semana pasada y si entran al link de ellos ellos igual tienen toda esa información y lo pueden hacer retroactivo comenzar desde ahora mañana y seguir no más es cuestión seguir las oraciones y tener ese firme propósito yo en realidad lo he hecho como dice la canción a mi manera de repente un día sí un día no quedando pero ahora ya hoy sí esta ocasión lo he tomado muy en serio hice mi confesión estoy meditando a la hora que me despierto dos tres de la mañana y me quedo hasta las cuatro cinco de la mañana con las lecturas oraciones y todo y y eso como que me da una energía tremenda al día siguiente yo no ando cabeceando no ando ahí quejándome de que no dormí no no ahí mi día igual y gracias a Dios yo digo que que a cada quien Dios le tiene su momento de hacer esta consagración pero tómenlo muy en serio esta recomendación mucho gusto de hecho yo les quiero compartir que invariablemente antes de venir a la sesión mi esposa y yo y los hijos que estén de visita rezamos el rosario y cargo las pilas aunque ya se me hayan acabado y una vez que ya rezamos el rosario me hago presente con ustedes con energías renovadas de verdad pues muchas gracias por esa oración que hace seguramente estamos ahí incluidos al igual que en mis oraciones ustedes mis compañeros y usted profesor están en mis oraciones siempre muchísimas gracias muy bien una última participación de por ahí alguien que nos quiera decir algo doctor yo le quería hacer un comentario en los los lunes a las 6 de la tarde nos reunimos bueno es uno de tantos grupos de 40 días por la vida hoy por ejemplo éramos como 10 personas rezando el rosario frente al abortorio que nos toca y y gracias a Dios porque yo creo que nuestra madre santísima nos protege porque he escuchado que en otros países no se los han permitido y nosotros ya llevamos 25 días de de esta en esta ocasión y gracias a Dios hemos podido salir adelante en qué ciudad en México en México distrito federal yo sí en el grupo que yo estoy en México porque en donde los han metido a la cárcel por ejemplo es hasta en España sí pero aquí nosotros todavía estamos protegidos por nuestra madre santísima ay sí qué maravilla los lunes a las 6 de la tarde nos reunimos y todos rezamos el rosario que duramos una hora porque la persona que reza el rosario tiene unas oraciones especiales para los abortistas las madres que abortan y por los niños que han sido abortados y lo podemos hacer lo hemos podido hacer gracias a Dios qué bueno Cristi felicidades por eso pues yo quisiera que en ese rosario como en el mío y en el que podamos rezar todos más que nunca oremos por nuestro Papa Francisco así es en vez de la el señalamiento de sus errores evidentes o de sus posibles errores de sus ambigüedades que hay que conocer y hay que señalar cuando procede de una manera respetuosa pero asertiva hay que orar muchísimo por él el santo rosario así es bien queridos amigos pues con eso terminamos pero si quiero ahora grabar un video especial aquí en mi celular que les haré llegar el día de mañana también junto con los demás artículos prometidos el artículo y los dos videos de la sesión para decirles que ya es día 21 y desgraciadamente mucho menos de la mitad del grupo me ha hecho fuerte con sus pagos de octubre estoy verdaderamente desesperado por falta de recursos yo no voy a fallarles nunca siempre estaré al pie del cañón pero no me explico por qué ahora mucho menos de la mitad de los grupos han cumplido con su cuota de octubre si alguien se le atoró la carreta por favor escríbame deme una fecha pídame una prórroga pero no me dejen morir solo se los suplico por favor por simple espíritu de correspondencia de equidad y porque además pues aunque el dinero sea el último de los valores nunca mientras estemos en esta tierra dejará de ser el primero de los medios pues muchísimas gracias a todos muy buenas noches dios los bendiga y la virgen nos cubra con su manto y nos vemos dios mediante el próximo miércoles con nuestro tema con el enfoque al desarrollo buenas noches muchas gracias la virgen patrín